En los diferentes planes de control y prevención que venimos realizando aquí en las diferentes comunas, nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes logra la captura de un sujeto alias Anthony, de 20 años de edad. Al momento de la requisa, se le encuentra un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con los seis cartuchos para la misma. Es de resaltar que esta persona se venía movilizando por diferentes sectores de la ciudad y posiblemente dedicado a actividades ilícitas. Esta persona es colocada a disposición de autoridad competente por el delito de tráfico, porte y armas de fuego y municiones. Este hecho se presenta en el barrio Danubio de la Comuna 6.